Buenos días compañeros, queridos y abogados, mi tema es una crítica al protocolo del primer respondiente. La sociedad mexicana exige que las investigaciones se realicen con idoneidad, pero desafortunadamente existen autoridades que al llegar, al constituirse en el lugar de los hechos, lo contaminan, ¿cómo? Pues alterándolo o moviendo indicios y omiten aspectos importantes o relevantes. Esto es por la falta de capacitación que tienen las autoridades responsables de acudir como primer respondiente al lugar de los hechos cuando tienen que tomar acciones en situaciones como denuncias, flagrancias o la localización, descubrimiento y aportación de indicios. Esta desafortunada situación da pie a que los delincuentes sigan en libertad o los inocentes se encuentren culpables. Como les mencionaba, agregué dos páginas de 15 que son el informe o que conjugan el informe policial homologado. En este protocolo nos vienen las autoridades encargadas que actúan en este lugar, en el lugar de los hechos, y qué situaciones o qué proceso deben de seguir en el momento de la flagrancia de la denuncia o la localización y descubrimiento de indicios. También tienen que conocer el protocolo de traslado o el retranslado de la cadena de custodia, la guía de cadena de custodia, que es otro protocolo. Entonces, son más protocolos que deben de conocer las autoridades primer respondiente. Y seguimos en cuestión. Entonces, ¿qué capacitación se les da a estas autoridades o realmente son competentes para llevar a cabo este tipo de procedimientos? El primer respondiente tiene que sumar esfuerzos, porque debe ser una persona especializada y profesional para lograr una investigación y esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, resolver la controversia que se da por la comisión de un delito y así contribuir y procurar el acceso a la justicia. Es importante que su actuación sea eficiente para que así se pueda llegar o se pueda seguir con el proceso de investigación. No hay interés por calificar correctamente a las autoridades que se encargan de llegar como primer respondiente. El problema de corrupción irrumpe mucho a las autoridades y esto encamina a que no exista una buena actuación. Bueno, ¿por qué me interesó esta problemática? Fue porque a lo largo de mi carrera me percaté que es de gran importancia en el entorno social que la autoridad, en mención, el primer respondiente, actúe de manera eficaz. Como les mencioné en mi carrera y con diferentes materias, con diferentes profesores que tuvimos, bueno, siempre hacían mención de que era muy fácil en el juicio. Si no había una correcta cadena y custodia, el primer respondiente debe actuar con profesionalismo y debe ser apta para realizar las actividades que se le encomiendan, pero no lo puede hacer si no se brindan los recursos necesarios y si no les exige así. Sí, claro que nos conviene a nosotros como abogados, pero a final de cuentas yo creo que debemos de ver más por la justicia y por las personas que están involucradas. Entonces necesitamos que las instituciones sean responsables y sean capaces de asumir sus responsabilidades y no tengamos más deficiencias como sociedad. Voy a presentar el bloqueo de cuentas bancarias sin control judicial. Esto quiere decir que se podrán congelar las cuentas de toda persona o empresa sospechosa de cometer evasión fiscal o lavado de dinero, financiar el terrorismo, como entre otras. También se le notificará por medio de instituciones bancarias y no por la unidad de inteligencia financiera que sus cuentas han sido bloqueadas sin investigación previa y dejando a un lado que no exista previa orden de un juez. El asegurar las cuentas bancarias del contribuyente resulta, a mí, me resulta contraproducente, ya que en relación de que paraliza la actividad económica de los afectados, quienes se ven totalmente paralizados en sus posibilidades de crecer económicamente y como consecuencia tampoco pagar contribuciones o obligaciones, esto crea un estado de molestia al contribuyente. Toda vez que se desconoce la justificación del aseguramiento de bienes y cuando es privado del derecho a disponer de sus recursos financieros. Bueno, personalmente me llamó a mí la atención que hay mucha gente que son, bueno, que son perseguidos ante ese delito, pero se le congelan sus cuentas dependiéndose, aunque sí sean culpables, aunque sí hayan hecho y aunque esté mal, es muy fácil para ellos deslindarse de eso. En el momento que te bloquean tus cuentas y dicen, no, no hubo previo juicio, ni siquiera un juez no dio oficio, nada, y la notificación ya se hizo por medio del banco, de hecho, no por la UIF, entonces es inconstitucional, es muy fácil deslindarse de esa obligación. Yo digo que si se siguiera el procedimiento, el individuo proceso que se debe tener al perseguir a estos delitos, creo que evitaría que muchas personas se deslindaran tan fácil. Bueno, yo voy, el tema que les voy a exponer es el análisis de la estructura jurídica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí viene el planteamiento del problema. Esta investigación surge a partir de una nota que leí aproximadamente en 2018 del Economista, la cual criticaba la eficiencia de las resoluciones que emitía el tribunal, ya que argumentaba que ante este tribunal, que es en el que se llevan los casos contenciosos administrativos, se había perdido demasiado capital por la ineficiencia del mismo. ¿Cómo se puede garantizar la autonomía en el procedimiento e imparcialidad en las resoluciones del tribunal si una de las partes tiene injerencia casi directa en la estructura orgánica del tribunal? ¿No sería mejor encomendar las funciones de justicia administrativa a un poder completamente fuera del alcance del Poder Ejecutivo Federal, es decir, judicializar al tribunal, transferiendo sus funciones al Poder Judicial de la Federación? El objetivo general del presente trabajo de investigación es el de proponer un modelo de impartición de justicia administrativa completamente dependiente del Poder Judicial de la Federación. Es para crear un contrapeso mayor entre los particulares y la administración pública, para que así las resoluciones, los procedimientos se puedan llevar de un mejor, con una imparcialidad plena. Encadenando lo que yo les he comentado, podemos observar que es un gran riesgo que el Ejecutivo Federal tenga una injerencia en un órgano que se denomina autónomo, ya que al tener injerencia puede mover fichas dentro de para crear resoluciones a favor o en contra de ciertos casos. Estoy utilizando un método inductivo. La investigación se la abordo desde un punto de vista crítico, en la cual analizo la justicia administrativa, el organismo encargado de impartición y su naturaleza jurídica en general. También lo voy a comparar con los procesos y la estructura orgánica que tiene el Poder Judicial, para así poder llegar a una conclusión de si es conveniente judicializar la justicia administrativa o si se podría, mediante otro método legal, poner trabas para crear un mejor contrapeso de poderes. Pues damos por clausurado este primer coloquio de Derecho e Ingeniería, agradeciendo a todos y pues por supuesto a ustedes, los muchachos, los estudiantes, los abogados, los ingenieros, que definitivamente pues obviamente ustedes son la parte sustantiva de estos eventos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, maestros. Gracias.